¿Cómo no, puto? Claro que sí queda Claro que no, Shari no co ¿Por qué? Güey, le hubieras puesto un dedito Tapándose Un dedito tapándose El pecho, güey Oigan, es un buen momento para decirle Que ya estamos en vivo No te lo veas Agarra mucha confianza No seas mamón Bienvenidos al podcast Que nunca debe existir El podcast Ay Dios Corte, corte ¿Qué putas fue eso? No chingues Ay, como un minuto Lo llevamos mucho Deberíamos hacer Deberíamos hacer un podcast De Shari dibujando, güey No Existe, se llama El canal de Shari no co Así de mientras hablo del Hablamos del podcast Me ven dibujando A cada una de las personas Aquí No mames No mames Es que es lo peor El día de hoy Ya quedó Este Mis invitados Mis invitados este día Suena Noticia de calidad La dibujante Furros góticos porno Shari no co Hola banda Preciosa Mi vida Preciosa Amorosa Y ya dije Preciosa Varias veces Pero no me importa Saludos Raza Shari está vomitando Arcoiris El dibujante Más constante Con la página De Facebook Con más contenido Jamás creada De mi mejor amigo El chocolatero Hola banda Preciosa Hermosa Preciosa Oye 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 Búscate a tu propio Público A besuquear Cabrón Subversión alterna De otro universo Alterno Que irónicamente También se enamoró De la chocolatera Sabemos que este programa Es multilinguaje Watashi wa Alejandro des Es lo único que sé Decir en japonés Es políglota ¿Por qué vas a hablar Japonés cabrón? Oye No le digas así A tu novio ¿Por qué le dices así? Oigan ¿No íbamos a prender La cámara? No Hasta la siguiente Puta madre No que sí Por dos Ya me puse el gorro Navideño La historia más curiosa De un viaje en Uber ¡Takito! Hola Aquí, Takito La Kitty Con metralleta Soy yo Yo no Creía Que no ¡Oh, hijo de puta! ¡Avisa! Yo dije Nos vamos a estar En cámara Vamos a estar En cámara En cámara Vamos a estar Deje de jugar LOL Para poder ver A mis chicos favoritos Pues esas son Diferentes formas De perder el tiempo Pero no ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ves? No nos presumes Ahorita te No nos veremos Hola, Sarita Dando un besito Déjalos presumo Déjalos presumo Voy a ir por unos chetos ¿Qué? Yo por una coca Añadir Compartir pantalla Añadir Y estoy dibujando Al chocolatero Y a la chocolatera Ay, Dios mío ¿Sí les quedaría Ser el señor Y la señora Claus? ¡Bien! Yo pensaba solamente Darles un caldero Y ponerlos llenos De dulces Pero no mames ¡Sí, qué da! Tan, tan, tan 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 ¿Qué decir? Siéntase el espíritu Navideño Que nunca está En este pinche podcast Disculpe Shari fue poseída Por Krampus Lo siento Ahorita está a punto De llevarse A todos los niños En un saco Sí Ya me declararon La Krampus De De este lugar Ya no me importa A coger a la cámara Al fin y al cabo Descubrí Que no hay nada mejor Que celebrar Matando gente Y esa es la mejor Escusa Matar gente Por no celebrar La Navidad Por pelearse Por las tierras Del tío Del abuelo Del sobrino Pero si Si el tío Se murió hace años Y se siguen Perdiando Por eso ganaron Una cosa es que odie mi vida Y a todos jugando LoL para pobres Y otra es que sea feliz Cuando los usen Dale No puedo No puedo Prender la cámara Si estoy Directo En Discord Creo que puedes hacer Creo que puedes hacer Una Hay una opción En Discord Que es para este Para que dejes Nada más Las cámaras Que están activadas Creo que por ahí Debe de estar No sé En computador No sé ¿Dónde ande? Pero No, si Se llama Focus this person Y Focus this person Nos vemos Horro Lo bueno del Chocolatero Y la chocolatera Es que Literalmente Son muñequitos De palillos Tienes que estar Como quitarlos Los que no tienen Este video Oye Por qué Oye Si es cierto Lo bonito De dibujarlos A ustedes dos Es que son Solo muñequitos De palillos No Pues no tengo Ah Ahí está Pues tan de palito No estoy Pero bueno Pero por qué No Es tan bonito Disfrutar de un palito ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se disfruta De un palito Verdaderamente ¿Eh? ¿Acá? Un palito Entre Char y yo ¿Qué dices? ¿Qué? Eh Aún tenemos Algo que comernos Tú y yo ¿Eh? El estropeo ¿Te vas a comer La lata De esa madre Que yo por otra vez? Mi madre Ya 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 Entendí Sí Pero no La lata Que se refiere Este bien Nada Nanay ¿Por qué no? Desactiva el directivo Ponte solo en Discord Bácala No, no puedo Lo que estoy haciendo Es poniendo la cámara Desde acá Estamos haciendo Problemas ¿Por qué no nos metemos A una reunión De Zoom Y transmitimos Desde Zoom Y si controlas El tamaño De la Porque no Podrías transmitir En Twitch Y solo duraría Creo que yo lo tengo Pero es un desmadre Para meterse En un solo lugar O sea Lo que puedo hacer Es esto No, si estamos bien Sí Háganme casa Lo que les digo Así estamos bien Ya no me puedo ¿Qué pasa si tratas de...? Y ahorita me guardo En la videa ¿Ya vas, Ari? Sí, está cool Es un pene verde Espérate, espérate Espérate Claro que sí Nadie puede verlo De hecho Es un pene verde No manches Y tiene función De vibración Espera que estás comiendo Sí, volví Sí, estoy comiendo No, no, no Es que Pensé que estabas Como que Le metiste un popote También a los chetos Yo dije ¿Qué pedo? Quiero cheto, chaparra Dice Arturo Veinte ¡Vine! ¡Ya volví! ¡Eso! ¡Tinini! ¡Nini! Hoy nada más Se van a ver ellas dos Entonces ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, Arturo! ¡Woo! Solamente nos vamos a ver ¿Y tú qué pedo, Puik? Arturo, quiero decirte Que tengas mucha mente abierta Con este podcast De verdad Que te van a abrir la mente Con el podcast ¿Qué estás truncando? ¿Qué tal vez otra cosa? ¿Dónde está Puik? Quiero a mi Puik No, no es cierto Que me... Bueno, técnicamente Es mi jefe Ya le pago Yo solo soy... Eres su perra ¿Qué? Ah, cierto Hablando ¿Qué? ¿No? Ah, mierda Arturo dice Yenshiro Dándonos mala maña Dice Cuidado con esas dos ¿Cómo es posible que...? No, no te... Ok ¿Cómo puedes decir eso de nosotros? El tema de hoy es Es demonología Vamos a hablar de demonios Vamos a hablar del demonio Técnicamente nosotros entramos en la categoría de demonios ¿Quiénes? Nosotros, güey ¿Por qué? Somos una pinche bestialidad horrenda Ey, ey, ey Los fetiches Los fetiches No son para qué, eh ¿Cómo, cómo? Los fetiches no vamos a estar hablando Pero Antes de hacer nada Antes de hacer nada Ah, Ryan Te voy a salir Adiós Se trabó Perdimos a Puig Maldita sea Muy buena Se nos trabó Puig No pudimos dar la propaganda Acá estoy Ahí está Puig Ya lo veo Nuestro patrocinador Respawn Ah, buena idea La página donde Podemos La taquita es igual de peligrosa Este Vamos a encontrar Diferentes imágenes Y diferentes tiendas Que podemos estar viendo Y que les puedo estar usando Hay diferentes Diferentes playeras Como el diseño del chocolatero Y la chocolatera Que diga de Loki Loki Es Quiero ese El Spiderman Punk Ahorita que viene acá Esta imagen que dice El hentai Fue un error El de la Deberíamos Deberíamos hacer un debate De eso, eh Pero de furros Yo entro Ay, güey El otro día Mi mamá me preguntó Bueno, estábamos hablando A mi mamá Y yo le dije Eso es un furro Y dijo, sí Y me dijo mi mamá ¿Qué es un furro? Y le dije No, mamá No preguntes Eso a nadie En tu vida Son cosas que no Debes de saber No preguntes Señora, yo soy la experta En ese tema No preguntes Disfruta No No, güey, no Sí, gente Vayan y chequen la página Tiene bonitas playeras Las chicas más peligrosas De este podcast No, pues Compran playeras En triple W Por cada playera que compren Yo puedo darles de comer A estas dos chicas Sí Patrocinada Me cogen mis chelos Por Puik Y luego Los navideños Porque son los de Veinte pesos De prichos De monología Las que solo costaron Cinco pesos De monología Es la ¿Qué es que Abel tiene? De monología Es la rama De la teología ¿Ya? ¿Ya puedo hablar? No Ya Ya me dejan presentar El tema Ya caí Gente El plan es adueñarnos Del tema No, no es cierto O sea Que sean Demonios chiquitos O sea Que adueñarnos Así sin quitar De la cámara Es ¿Qué pedo? ¿Se volvió ahí? Se volvió ahí ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, ya las escucho Pinche transmisión culera Rayos A ver Ahí está Y aquí las puedo poner Ustedes en chiquitito Creo que puedo sacar Una ventana aquí De Discord Si no Pues ya Ni modo Seguimos Como estamos No, los puedo hacer Un pop out Los puedo hacer Con un pop out Y listo Eso también Soy no honesto Así que también Téngame paciencia Buenas noches Amiguitos Hoy estamos en el tutorial De cómo poner Dos cámaras En un mismo Tres cámaras Y por eso Jamás Lo hicimos De esta forma Pero como este es El podcast Que nunca debió existir De todas maneras Está presente Esta clase De pendejadas Exactamente A la mierda Nunca debió existir No porque digamos Cosas pendejas Es porque realmente Valemos madre Para todo este Somos un grupo De personas Que valen madre En la vida Y nos juntamos A hablar Cómo valen madre En la vida Tampoco 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 Medio valen Madre En la vida Yo he dicho Que Shari Si viste lo que te mandó No A ver Tenía que ser sincera No he ido No Ya te dije No me gustan los penes No Es que En tu banner Normal Y pongas Ajá Que te pongas A ti en la esquina En tu banner Normal Y pongas Este La página De donde Estén Las cámaras En la pantalla Es lo que estoy Intentando Es que Fue en twitter Pero como No he visto Twitter No tengo idea Todavía Que Eso no Creo que ahí está Ay me están quedando tiernos El chocolatero Y la chocolatera Ay wey Ni creería Que son ellos Ay wey Debería de estar Ofendido O Debería de estar A mi que Lo Kitty Saben que si Oigan si cierto Saben que significa Hello Kitty No es hola demonio Hola Hola demonio Hola demonio Por eso aquí la tengo Por eso aquí la tengo Ah Viste Esto es lo mejor Y lo peor es que Me trabe aquí O sea justamente Cuando ya funciona Ahora ya estoy trabado Dice Jenshiro Chocolatero ¿Por qué eres tan sensual? Es que Hola demonio No es hola demonio Dice Chocolatero ¿Por qué eres tan sensual? ¿Es porque eres Negro Y tienes Tabletas en el estómago? Negro Es extraterrestre Nórdico Pregunta ¿Tu penes se ve Como un Mitch? ¿Qué? No Nosotros nos reproducimos De otra manera Creo que yo puedo Responder eso ¿Tus huevos se ven A huevo Kitty? Diría más bien Como Los del pato Fue ese De la semana pasada ¿Y tú cómo sabes? ¿Ya te los has probado? ¿O qué? Ah, espera ¿Dijo de probado? Los remojan Los remojan Agua caliente Y se hacen Un tecito Ay, qué asco Qué asco Té de huevos Té de huevos Té de huevos El TC está de huevos Aquí hubo un irán Que los probó Antes que cualquiera O sea, es que la verdad Los huevos de chocolate No saben tan mal ¿Y tú cómo sabes? ¿Qué es la experiencia mamita? A ver Aquí hay una persona Que lo puede comprobar Que lo puede Reafirmar esto Entonces es canon Ok Ya Demonología Vamos a hablar De los tipos De demonios Que están En este podcast Cada uno Representa Un demonio distinto Lo voy a pintar Empezando por Hello Kitty Es la rama De la teología Que no significa Hola demonios Y de Jack Simple Puso un emoticón De qué asco Es la rama De la teología Que se encarga De estudiar a los demonios Y sus relaciones Haciendo alusión A sus orígenes Y a su naturaleza La demonología Confecciona listados Que intenta nombrar Y establecer Una jerarquía De espíritus maléficos Así como la demonología Es el opuesto A la angelología La cual intenta Recopilar la misma información Al respecto En el cristianismo Los demonios Son ángeles caídos Así que se puede considerar Que la demonología La realidad Se volvieron parte Del podcast Si Demonía como una rama De la angelología En Lucas 8 1.3 Menciona algunas Que sus seguidoras Como María Magdalena Habían estado demoniadas A chingao A chingao Si Resulta que Demoníadas entre familias Porque así les decían Ellos No pero María Magdalena Es la esposa de Bueno como que La concubina De Jesús Bueno Se supone Que era la que se Quería casar con ella O sea Fue lo que era El ship De ese momento Mira El ship No te vas a meter Con mi hombre Ay Esa también Es otra teoría Este No 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 Hay una teoría Donde dicen Que todo el mundo Se la tiró Cruz era Escándalo De cuaxacoalcos No vas a estar Hablando De que esté libre El pecado Que verte la primera piedra Huevos A la verga Pendejos María Magdalena María Magdalena Cuaxacoalcos Como mujer luna bella Han visto los videos de mujer luna bella en Ponjo Oye pregunta Jesús se masturba así O se masturba así Güey Me va a castigar Dios Por su O sea Se masturba de lado O se masturba de arriba Hacia abajo Y fue así Como Se preguntan Todos ustedes Como el diablo Antes lo hacía La primera Antes lo hacía De la primera manera Después ya tuvo La habilidad De hacerlo De la segunda Güey Que chingo Imagínate Poner la primera Con la primera mano Que se sienta que resbale Y nada más Apoyar con la de arriba Literal Literal Jesús Jesús Y metió el mano cambiada Toma Ames Usábamos Ames Ay no Dios mío Nos está huyendo De estanteado Luego se preguntan Que por qué Somos así Gente ¿Te das cuenta? ¿Cómo negar Que somos Demonios En tierra? Verdaderamente Nos debemos De sentir mal En el proceso Mira que ejemplo Le estamos dando A la gente Puig Todo es tu culpa Ha habido Varias demonologías En la demonología Cristiana El ocultismo clásico Y la magia Raracentista Los sistemas De clasificación Se basan En la naturaleza De este El pecado Con el que Tientan a la gente El mes En el que Su poder Es mayor Los santos De quien son adversarios U otras características La primera Universo Biblia ¿Sí? Güey Tiene su Su Este Su MSU Sí Bueno Sería el CCU ¿No? ¿Cómo? Christian Cinematic Universe Sí Ok Los primeros Se clasifican Por su dominio Eso debe aclararse Que según cada autor Se clasifican Diferentes formas La primera Es Ajá Unas eran Por Por príncipes Este Gobernantes Reyes Este Y Se va a cuidar Más ¿Cuál más? Pero eso Te lo habla En el libro De Ay ¿Cómo se llama Este libro? Donde se ven Los demonios Justamente No, no, no El infierno De Dante No, no Es el infierno De Dante La divina comedia La divina comedia Muy buena ¿Eh? Vete Es el mismo Está muy graciosa No, no, no Qué bueno Que todo sale bien Spoiler Spoiler Todo sale bien Todo sale bien Le cuentan bien Como Orfeo Dios Que yo tenga entendido No hay un libro bíblico Es que si hay un libro Hay uno Este Bueno El testamento De Salomón Justamente ese El libro De Salomón Ah Ya Ok Pero es esa parte El libro De Salomón Los tiene Clasificados Justamente De ahí está La calificación De los demonios De celos Miguel Bueno El testamento Salomón Es una obra Pseudoepi Ah la verga Pseudoepigráfica Del antiguo testamento Supuestamente Escrito por el rey Sanomón En el cual Escribe demonios Particulares Que esclavizó Por ayudarle A construir el templo Las preguntas Que les hacía Sobre sus acciones Y cómo podían Frustárseles Y sus respuestas Los proporcionaron Un tipo de manual De autoayuda Con la actividad Demoniana Es como El testamento El testamento Está voló Los primeros Codes Déjenme decirles Algo real Sobre ese libro Es algo real Es el Que o le de demonios Que o le de demonios Pero Pero hay algo Que nunca se les advirtió A todas las personas A leer ese libro En específico El libro No se lee De frente Hacia atrás El libro Se lee Desde atrás Hacia atrás Espera Espera Lo mismo PC Lo mismo PC Este De hecho Era un manual De bricomanía De cómo desmantelar El templo Técnica 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 Pero eso sí Es un dato real Es un dato real Literalmente Para poder leer Ese libro Y que no te Te lleve La chingada Este Tienes que leer Verlo desde Desde atrás Desde las últimas Hojas Hasta las Las hojas De enfrente O sea Eso Si es real Y si no Te va de la chingada Este La fecha es muy dudosa Aunque se considera La obra más antigua Que he sobrevivido Especialmente En referencia A ciertos demonios La clasificación De demonios De celos Miguel celos Proporó una clasificación De demonios En el siglo En el siglo Nueve Que sería la inspiración Para la posterior clasificación De Francesco María Guasso Según los Dividió los demonios En Ahí está Empirial Ardiente Aerial Aéreo Subterráneo Subterráneo Lucifugi Confinado Acqueous Acuoso Anterrene Terrestre O sea Básicamente Por donde estaban O sea Empirial Los ponis Pero en demonios Ajá O sea Es como ¿Quién es ese pokémon? Es Asmodeus Asmodeus Se lleva a sus víctimas Cuando se la quiere matar Es No te la bañes ¿Tenían cutie marks? ¿Tú eres su pedo? O El virial El virial Es la versión ardiente No es un demonio sexy O sea No son sucubos Eso Eso entra En otra categoría Los aéreos Subterráneos Subterráneos Lucifugi Confinados Esos no lo entiendo Son como que son parte De un mismo Como que están metidos Dentro de un objeto ¿No? Ajá ¿A qué Woes? A Cunz 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 Y Terrene Güey O sea Fuera de mamada Güey Te podría hacer un juego De pokémon De puros demonios Güey De hecho Hubo una temporada Que por justamente Ese tipo de pensamiento Es que si llegaron a pensar Que pokémon Si era del diablo Me quemaron mis tazos Güey La Rosa de Guadalupe Pensó que era del diablo No mames Monster Ball Go Y no Te invoco Ok Está el texto De la linterna De la luz Esa es Que clasifica Los demonios Proporcionados En la clasificación Basado en los siete pecados Pero en este caso Nada más son siete Que son Lucifer Que se era orgullo Y la soberbia Belzebub Belzebub La gula Amon La ira Leviatán La envidia Belfegor La pereza Ahora Belfegor Se ve bien asqueroso Asmodeos La lujuria Ah y ese es mi favorito Belfegor Ser Belfegor Y que cuando ves Que hay un humano Habla sobre ti Ve una imagen Diga No está bien culero Está bien culero Para ser demonios Estirio está bien culero Belfegor Es un demonio Es un demonio Que parece Parece un Santa Claus Emputado Cagando en un baño Si soy Un crampus Emputado Haciendo popó Es un No mames Belfegor Es un crampus Emputado Haciendo popó Wey Eso no sale En el juego De persona Si De hecho Si Hoy jugaremos A Adivina la palabra Un crampus Enojado Haciendo popó Correcto Hey Yo soy el crampus Déjame en paz Te dejaremos Hacer popó En paz Ay hija de la Este Es belfegor El Descripción Total Crampus Enojado Haciendo popó Así como No va a recibir Regalos de navidad De aquí Mi estimada Se dio cuenta De que no había Papel de baño Es que Lo peor es que Es canon El hecho De que Está sentada En un baño Wey Que pedo Con levantar La cola Wey Te tienes que levantar Para no mancharse La cara De estriñido Que se avienta Cabrón Lo malo es que suena Tan mal Si lo dices Así Wey Wey Pues está bien sexy Wey Que quieres Creo que es una Peor que te digan Necesito que te sientes En el baño Hasta que termine De dibujarte No mames No mames Por eso la cara Wey Lleva 16 horas Así Wey No mames Ya no siento Las piernas Esos detalles Esos detalles Son los calambres Wey Se ve El baño Se ve Como baño De Minecraft Wey Que esperaba Wey Desde la época De dibujar De esa madre Wey Baño de ranchito De eso Que no tienen agua Wey Ok De ahí está La clasificación Enseñar el tutorial De cómo construir Una latrina En Minecraft O Un tutorial De cómo hacer Baños En Minecraft Este La primera Es La clasificación De espina Es que el foso De espina En 1967 Preparó Una clasificación De demonios Basados En distintos criterios Los demonios Del destino Los Incubos Y zúcubos Los grupos Errantes De ejércitos De demonios Los familiares Satánicos O sea Tu familiar O sea Tu animal Que te acompaña Los drudes Un puso gato Que se atraviesa En frente de tu casa Y luego hace que te quemen Ajá wey Luego queman al gato Pensando Esto rollo Y luego dicen No mames Luego queman al triste gato Que no tienen nada que ver Que nada más andaba Perciéndola a lagartija Ala El drude Es como una especie De Espíritu nocturno Que te acosen Las pesadillas Los cambiones O otros demonios Nacidos de la unión De un demonio Ser humano Así está Así está Es el artificador Demonios mentirosos Y maliciosos Y demonios que tratan De inducir Ancianas a asistir Aquelarres ¿A qué? ¿A insistir a qué? A aquelarres Ya doña No te metes Con los aquelarres ¿Están diciendo Que ese demonio Vive en el mercado Moreno? ¿Sí? Con los aquelarres No te metas No, no, no Es que son demonios Que están Que están convenciendo Que están convenciendo A las abuelitas Para que vayan A un aquelarra O sea Es un demonio Que específicamente Su trabajo es Convencer a tu abuelita A decir Señor Ya señora ¿Quieres coger Como con diez personas Al mismo tiempo? Ay mijito Esa madre Ya ni me sirve Pero podemos Me entran Diez Enfrente Y diez atrás Fue así como ellos Me traumaron Una vez más Espera Me estoy terminando De leer Instituto Sonic Lo peor es que Me imagino Mi abuela Le huiste Ya señorita Le juro que va a haber Mayunk No, no, no Ya es hora De mi fiesta Voy por mi látigo Es hora De mi fiesta Señorita Le prometo Vamos Vamos Doña Chonita Le prometo Que le ponemos La Rosa de Guadalupe Está bien Este Mijo Pásame mi tridente Para los pecadores La verga Claro Ahí estamos todos Con Doña Chonita Y fue así Como me tramaron Una vez Ok Es la otra clasificación Es la clasificación De Beats En este caso Es básicamente Muy parecida Nada más Es la misma clasificación Muy parecida A la de Los de la luz Los de la luz Pero Cambian Algunos En algunas opciones Está la La clasificación De demonios De Michailis Este Que estos Los dividen En Jerarquías Según los pecados Con los que tienta El demonio Son la Como la lista De Michail Si Michael Jackson With Miguel A ti te voy a A ti te voy a Tentar con la droga Demorio Te vas con Maradona A ti te voy a Tentar con Este Medicamentos Esteroideos Para que te Ayuden con la garganta Cuando no deberías Estar tomando esta mierda Y seguir cantando Y un aplauso Y un aplauso Y un aplauso Para el Para el que se encarga De tentar Con los niños Le digo No mames Te mamaste Con la iglesia católica Mames Y fue así Como Puig Literalmente Condenó El podcast Otra vez Demonios Vamos a tener que Volver a escalar Este pedo Gente Que sepáis Una cosa Todos lo hacemos Con el fin De pegarnos Una carcajada No vayan A incendiar Ni a quemar Ni a violar Ni por supuesto Hacer una fiesta Pagan a nombre De estos cabrones Exactamente Yo he sido A mi madre Le valía Porque hoy Me vengo Con pura asquerosidad Aparte Si quieren hacer Aparte Si quieren hacer Una orgía Con niños Dentro del Vaticano Está bien Pero ocupa En protección No, no, no No, no No El podcast Siempre ha sido Condenado A no existir Sí La primera jerarquía Belzebú Era príncipe De los serafín No, ya nada Ya nada Ok Belzebú Era el príncipe De los serafín Solo por debajo De Lucifer Belzebú Junto con Lucifer Y Leviatán Fueron los tres primeros Ángeles En caer Ellos están Hasta el tope Ellos tientan Al hombre con orgullo Y se opone A San Francisco De Asís Yo sí sabía Como su enemigo Leviatán También era el príncipe De los serafín Que tienta a los hombres En la herejía Eh ¿Sari qué es la herejía? Es cuando se le Erejía cabrón Es lo que nosotros Hacemos Burlarnos de la iglesia Hacer pendejadas ¡Eh! Leviatán Compadre Puedo dar mi definición Tienen estúpidos Dale, dale, dale Dale tú Técnicamente Lo que estamos haciendo Es herejía Para informar bien Herejía De los heréticos Es por No recuerdo exactamente Cómo va la palabra Creo que es romana Pero se refiere a Elección Literalmente Tener libre Elección Fue herejía Tener este ¿Cómo se llama? De hecho por eso Los protestantes Fueron una herejía Y vernos aquí Hablando como idiotas Sobre eso Y hacemos otra herejía Entonces podemos decir Que Leviatán Es el santo patrón Del podcast Básicamente No podemos decir eso Porque hay otro podcast Que pues ya Se llama Ejes Así que en teoría Sería el patrón de ellos Ah, buen punto Sí es cierto Sí, no se podría Yo sé que no nos van a escuchar Bueno, lo que digo Gente Es el infierno en tierra Pues sí, obviamente O sea Y de hecho Él se opone a San Pedro San Pedro no la pena No, no es cierto No es cierto No es cierto Uy, que el cadenero Te va a dejar afuera Güey Es el cadenero Güey No mames Es el cadenero No me voy a meter Con el guarurazo No repito Todos lo hacemos Con fines de reírnos Comedia Desmadre San Pedro La agarra Güey No lo hacemos Con fines de burlarnos De ninguna De ningún credo Ni edición Ni nada El truco Güey Es que como es el cadenero Güey O sea Yo me tengo que operar Las chichis antes de morir Güey Así que cuando pues me muera Güey Nada más tengo que echarle Las chichis Güey Va a dejar de pasar Güey Es como como Con el cadenero Perdón por el chiste Pero Eli termina quemando La cámara De una madre Sí Fue así como Puig Fue jodidamente Violado Interminablemente Por Asmodeo Ay Ay mira Cómo sabías Asmodeo era el príncipe De los Serafín Te toco con el deseo Diente de la ciba No me digas Era justamente El diente Bruja O sea Por el amor de Se pone A San Juan El Bautista ¿Qué? Se pone A San Juan El Bautista Pues ya ganó Ni siquiera Ya lo decapitaron Ni siquiera Tiene que hacer nada Gané ¿Cómo se llama Lo que estamos viendo En pantalla ahorita? Es la viatán Es la viatán Es el santo patrón del podcast Dice yo quiero hacer lo primero Quiero darle por atrás Al Puig ¿Qué? No se puede Primero a quién elegirías Al Krampus Enojado haciendo Bupo O al O al O al Luego a Tui ¿Qué? ¿Qué? No Esas es Asmodeus Verga ¿Cuál decides? Es Asmodeus Asmodeus Es como Es como Elfo Es como Pese lo mismo Eh Pinche ¿Cómo se llama? La película Esa es donde Malito La carita La cara del tigre Parece esa cara De Disney Del león Ya viste No tienes género El vato tiene una Pata de pato ¿Tiene? ¿Sí? Gente Créanme Que en este momento Pareciera que estamos Hablando de cualquier Jalada menos de demonios Yenshiro Andy Goma Me representa No Andy Goma No te representa Yenshiro Él no Digo Ella no Ella Andy ¿Cómo que ella? ¿Eh? Es que se trabaron Ustedes Estoy tratando de regalos Parece Parece un villano Sacado de Zelda ¿Verdad? Sí O sea De hecho se parece A los villanos Que salieron en el Pincha Twilight Princess Es el final boss Ni siquiera Era un Jefe Transicional Pero por ahí El que iba a montar En el Jalíwey En su transición Ah caray Como que se les trabó La imagen A ustedes Es como si Ganando No Acá en Discord Está Yo lo veo bien Puig ¿Qué pasó? Se ve una línea negra Literalmente En medio De la imagen Del podcast Ay no Hace rato Estoy editando Para la Estoy editando Para Para que salga Pero es que no sé Por qué no me deja Poner bien el Discord O sea No me deja transmitir el Discord O sea Si no transmito el Discord Ustedes no se ven Andy Gómez Como lo que pasó En ese episodio Donde Calamardo Se terminó fusionando Con todo mundo Cuando nace Cuando yo nací Mi voz de Calamardo Suena como la voz Que le pongo A cualquier viejito La voz La voz Del Hokage Ahí está Oye que ya no hemos hecho El club de lectura Esa es tu sección Ya sé Sería interesante Volverlo a hacer Y Kevin Sigue Digo Dante Sigue esperando A ver En qué pinche momento Le da esta oportunidad De hacer doblaje De hecho Sería buena idea Y tú Pues Pues Eso yo sigo haciendo Dile campeón de inglés Ahí está Te vamos a golpear La cara de Shari La cara de Shari Este Ok Este Después de Después de Asmodeus Valverit Que era el príncipe De los querubines Y tienta a los hombres A cometer suicidio Homicidio No posible A madre Dicen No ya valió Verga A cometer homicidio Serpendenciero Serpendenciero No hay nada más hermoso Que eso Polémico Y blasfemo No es de nosotros Cualquier youtuber Español Si la parte Lo me sigue Serpendenciero Polémico Y blasfemo Se lo pone Así que Dice Yenshiro Así que Perdiste Desde el primer Asesinato Shari Dante No diré Nada No diré Nada Claro Así Astaroth Era el príncipe De los tronos Astaroth Era príncipe De los tronos Quien tienta al hombre Con la pereza Y se opone A San Bartolomé Berrine También era la príncipe De los tronos Justo por debajo Astaroth Tienta a los hombres Con la impaciencia Y se opone A San Dominico Oh Ah ya Uno primero Uno primero Los hace huevones Y El otro Los desesperaban La otra Los desesperaron Es como que Ajá La verga Tengo hueva Pero tengo un chingo De impaciencia Que tengo hueva Porque no puedo hacer Ni verga Y todos Todos los días Que quieren tratar De hacer una pendejada Ey Básicamente Cualquiera que Procastina Taquito Vodka Carajo Era el Era el tercer príncipe De los tronos Quien tienta a los hombres Con las impurezas Y se opone Y se opone a San Bernardo Vamos a que no Tomen el puro ¿A qué se referirá Con impurezas? Va Repítenme la oración Por favor Gracil Era el tercer príncipe De los tronos Quien tienta a los hombres Con la impureza Y se opone A San Bernardo Va Significa que No sean capios Hasta el matrimonio El vato Tiene de mayor enemigo Un perro Wey El enemigo Qué bonito Qué bonito Imagínate Mira voy a buscar Quien es Gracil No manches Estás tomando Esa cosa Eso sabe horrible Sabe bien Máquina Wey No La Está bebiendo Este Cómo se llama Esta pinche Madre General No Sangría La casera Máquina Eso sabe a medicina No Wey Sabe a medicina Me encanta Que todo lo que Sabe a medicina Bebida Decimos Sabe a medicina Wey El demonio Gracil Está bien pinche Bizarro Wey Y trae pito De fuera Wey Podemos mostrar eso Sí Sí porque no se ve tanto Censurado Por mostrar un pito En una pintura medieval No porque no se le ve tanto El pito Ahí está Cancelado Lo cancelaron Las feministas Wey Está bien bizarro Wey Tiene cara de Quack Dice mejor me voy De aquí No quiero ver eso Tengo dudas ¿Con entruza O boxer? ¿Qué? Es que traía Boser Pero se le rompió Wey Ajá Wey Con esos Mosos Oigan Me encanta Porque la gente De aquí Está esperando Una conversación Seria Sobre demonios Wey Entró Entró a este Entró a este podcast No están buscando Una conversación No sé No están buscando Nada realmente Profesional aquí Quien está aquí Está porque nos quiere La verdad Dios bendito Cuanto amor Está por lástima Porque Arturo ya lo grabó Este Pero sí O sea Y su Me encanta Que es su mayor Enemigo Su mayor enemigo Es un San Bernardo Entonces Imagínate Este wey A esta madre Peleándose Contra un perro Wey Todo la nudo Wey Es una Es una Es una vaquita Y un tambor Bueno El siguiente es Sonillón Era el cuarto príncipe De los tronos Él tienta a los hombres A odiarse Y se opone a San Esteban O a mí Perdón por lo que voy a decir Pero Perdón por regresarme Pero es como Estaba pensando Que trae como Un Armadura Y Arriba tiene la calavera Pero abajo tiene una señora Y yo ¿Quién es esa señora? En el fondo Si me preguntan ¿Quién se enamoró De una viejecita? Y dijo La voy a poner A lo mejor es su vieja Es que Es su jefa Su mamá Su viejecita Sí wey Pero ¿Por qué le puso Esa cara así? Es que Él se lo estampó En la cara Para poder grabar Es el cadáver Ahí muerta A ver ¿Para qué se quema? Como las fotografías De antes De hecho Dato curioso Sabía que Sabía que Cuando veo Una fotografía antigua Y cuando veo Una fotografía antigua Este Tú ves Las personas Que están borrosas Son las personas Que están vivas La que no está borrosa Es la persona Era un muerto Ah sí Las post-mortem Yo digo Que deberíamos Hacer un podcast Reaccionando A Este Fotografías Así De terror Ah No Pues ahorita Te lo muestro Sin pesos Ay no Pero Pero hay que prepararnos Porque Es que ya sabes Que a mí me da mucho miedo No 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 es de terror Son fotografías antiguas Literal O sea No Pero de terror O sea El caso es que sea de terror Ah Pues por eso O sea O sea De hecho Y por eso Taquito le gusta Condenarse a ella misma Sí Soy mi propio Eres tu propia verdugo O sea Ojalá Ojalá Eso está Creepy Wey Eso está muy Piche creepy Wey A ver A ver A ver A ver Aguanta 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 Es que estoy buscando Las fotos De Me encanta Porque nos desviamos Del tema Literalmente En toda la extensión De la palabra Por eso Estamos en el podcast Que nunca Debe Existir Marca Registrada El podcast No sé cuál es la parte Que dice Rápida Las cosas que hacemos En este podcast Hacen que no Debería Donde las cosas Que nos desviamos Y hacemos Harían que este podcast Jamás saliera al aire Y aún así Así es Ok ¿Cuál es el muerto? Yo digo que el bebé No Los niños Es el niño De los ojos pintados Sí ¿Cuál? El de la mera esquina Está recargado Es el que nos sale Sí Es el que no sale No se mueve demasiado Es el que no se movió Ajá Y tiene los ojos pintados De hecho Tiene los ojos pintados Sí es cierto Se supone que En las fotos de antes Se tomaban fotos Con sus familiares muertos ¿No? Porque como O sea Porque realmente No daba No daba realmente chance Como se llama De hacer una fotografía Era todo un ritual O sea Era mucho pedo Y eran muchas horas Que tenían que quedarse quietos Era caro Y las cámaras Tardaban mucho Tiempo en tomar La imagen Entonces Las fotos la gran mayoría Salen borrosas Porque pues la gente Se movía Se movía O sea Obviamente no puede estar Todo el tiempo Con la misma cara Por eso la gran mayoría Que esta foto está así Salen serios O sea No Si podían que se mantuviera Si podían que se mantuviera La misma expresión El chiste es de que Nadie puede Mantenerse completamente quieto Durante demasiado tiempo No que se muevan Sino que Tengan algún Mínimo Algún algo Entonces Por eso Es que Salían Los otros salían borrosos Y Aparte El otro niño Tiene los ojos pintados Tiene pinche jetos de adulto Si güey O sea Y aparte Y ahí te podías dar cuenta En una foto Los que no salían borrosos Los que salían completamente Este O sea Que salían completamente Perfectos en la foto Este Eran Eran los que ya estaban muertos Porque Ya me dio miedo De hecho ¿Le muestro otro O seguimos con el tema? Si Vamos 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 con el O sea ¿Seguimos con el tema? Ok Sí Porque A mí no me afecta Pero Aquí a mis ojitos Sí No No Estoy bien Ya me tomé medicina No importa De todas maneras Hay que seguir con este tema O nos vamos a quedar Aquí más tiempo Así está Ah Me gusta Compartir tiempo Con nosotros Me gusta Pero Está bien creepy Ese pedo O sea Vamos a darle las fotos O sea Sinceramente A mí sí me dio mal rollo O sea Sí me llegó a dar mal rollo O sea No me dio miedo Pero sí me dio mal rollo Amina Ok Segunda jerarquía La segunda jerarquía Incluye poderes Dominios y virtudes Karru Karreu Era el príncipe Los poderes Tienta a los hombres Con la dureza De corazón Y se opone A San Vicente Ferrer O sea ¿Cómo? Bien Shiro No vamos a discutir Con lo del Instituto Sonic Ah Chocolatero 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 ¿Siguen por acá? Simón Ah Ok Ok Este Eh Ok Eh Con la dureza de corazón Y se opone a San Vicente Ferrer ¿A qué crees que se refiere Con lo de la dureza de corazón? Repítame la oración Karreu era el príncipe de poderes Tienta a los hombres Con la dureza de corazón Ah ya No sé si preguntar Pero ¿Qué onda con las tendencias Piromaníacas de Eli? Eli Deja de Quemar cosas Ah 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 La dureza del corazón Lo que quiere Ay Mejor te lo explico después Y con más calma Siguiente ¿Por qué? Hazme caso Ok 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 Por 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 Exactamente Se va a ir Al queso Ese wey Ok Ok Carnival También También era príncipe de poderes Y tienta a los hombres Con la obscenidad Y la desvergüenza O poniéndose a Juan El evangelista Le digo Es que me imagino Carnival Si wey Sácatel pito wey Sácatelo Sácatelo Y Juan llegando No 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 te lo saques No Eso es malo wey No No Sácatelo 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 ¿Qué rayo? ¿Cómo? Sácatelo Sácatelo Tampito Y Juan No 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 te lo saques No mames Qué chingagua Es que Pato no puedo Estoy en el banco Sácatelo wey Sácatelo Sácatelo No te van a decir nada Ya de por Van a reír todos Ya verás Ya verás lo gracioso Ya de por si Los bancos te meten La riata ¿Qué van a hacer Si te la sacas No sé nada Ya lo entendí Carajo En el bodega ¿Te imaginas? Va todo Esa es el niño Sácatelo 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 Oye 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 Ah Oye 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 Era el príncipe De domin De domin El príncipe De domin Es el príncipe De la pizza Eee No mames Ese vato Me Me mandó una pizza Gratis Cada Ocho pizzas Que le compro A la ocho Aquí son solo cinco La verga Me estafaron Cierto Aquí son cinco Te agarraron de güey Príncipe de dominios Tiene a los hombres A romper el voto De pobreza ¿Qué? El voto de pobreza Y se pone a San Martín No, 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 no Tú tienes que tener Trabaja güey Trabaja No, pero yo prometí Mantenerme pobre Hasta morir Trabaja güey Trabaja Y San Martín No güey Se huevo en toda tu vida Güey Ese es el camino Hazte youtuber Güey Hazte youtuber El diseño gráfico El diseño gráfico es el camino A la grandeza Es así como Puig se ganó su pase al infierno Con lo pagado De su pinche madre Te pregunto si seguiremos haciendo el podcast en el infierno ¿Por qué? Sí Porque es claro que todos vamos a ir ahí O sea Esta tarde Esta tarde tenemos invitados a Asmodeus Este ¿Qué onda Asmodeus? ¿Cómo estás? Le dicen No, no mames Ustedes se pasan de verga Güey No mames Hijo de su madre Se pasan de verga Los quiero de mis vecinos Oye, sí Hay que rentar un fraccionamiento ahí Rosier Putos Se la pasearon burlándose todo el día de mí Los quiero Los quiero en mi lugar de transporte Abajo Verlos todos los días Rosier Era el segundo en el orden de dominios Tienta a los hombres contra la purista sexual Y se opone a San Basilio O sea Nada más hazlo de misionero Básicamente No abras, güey Ya, güey Le va a gustar No, güey Huele a caca, güey Le va a gustar No, a Diosito no le gusta A Diosito no le gusta por el puro Te vas a divertir ¿Qué quieres ya el doceavo hijo? No sabes Y este de Jesucristo jugaba con los clavos Güey, dale Tú dale Belías Era el príncipe de virtudes Tienta a los hombres con la arrogancia y a las mujeres con la vanidad Ok Quería a los niños como caprichosos y cotillas durante la misa Se opone San Francisco de Paul Ya quiero que regrese a la iglesia Que en la iglesia hagan de Ajá Pero hay un chingo de niños que están ching y jode la madre y corriendo y me dan ganas de Sabían que hay un demonio que está poseyendo Para que hagan Y se queden bien cagados Siento que se entrecorta todo lo que dices Pero siento que se entrecorta en la parte en donde dice las cosas más fuertes, güey Le están censurando Sí, güey Sí Me están censurando A ver, ahí va Otro bloqueo de sí Me dan ganas de Jajajaja Güey, qué pedo Qué pedo Tiene el pinche Como ¿Cómo es la seguridad para parental? A ver, otra vez ¿Ya se me escucha bien? A ver, a ver ¿Qué tiene bloqueo parental? A ver, a ver A ver En la iglesia Sí, sí, ¿escuchó? No En la iglesia Ajá En la iglesia Donde voy yo Hay un Verga Güey, ya está muy chido Güey Tiene el control para parental activado Bueno Escríbele unas notitas Sí, déle unas notitas En el lugar donde Shari está silenciada Ah, sí Sí, tú estás silenciada Shari Ah, cierto Es que estaba hablando con Con mi familiar Con Asmodeu Sí, ok Oye Es mi mamá Ah, ok Entonces sí Estúpido Se cae con chachis ¿Cómo que con chachis? Chachis es la que te va a arrastrar A las fauces del infierno Si sigues así, güey Ah, sí Ya me voy a portar bien Shari Te lo juro Nunca Enputen a chachis Chachis es la La única que tiene Este De sus almas Dime ¿Qué hacer con ellas? Es más Ve chachis ¿Qué llevo? Chachis Ven para allá Mira Mira Ella sabe Lo que hace con sus almas Si eres Hola chachis Chachis Hola chachis Un besito Chachis Párate mija Mi cuello Dile Hola humanos horribles Los odio Los odio a toros Son horribles Ok Ok Eh Está rondoneando Bueno, pero ¿Qué decía de la iglesia? Ah, sí Es que ya ves que dice Que hay un O sea A los niños Que molesten En la iglesia Ajá No Ajá Bueno En la iglesia En la que yo voy Hacen una mamada Que se llama El día de El primer domingo del mes Cada quien pasa A dar su testimonio Y a mí me gustó Ya ahorita que dijeron eso Estoy pensando En ir a decir ¿Sabían Que los niños Que están corriendo Y están Así de Irreverentes En el sacramental Es porque su alma Los tiene poseída A un demonio Y decirles Cual demonio Y todo el pedo Estaría muy Es que técnicamente Pero me imaginas En mi iglesia Ya me Ya me Sacaron Porque Estoy a favor Del aborto Dice una chava Dice una chava Tiene la culpa Dije No mames No vas a traer Al mundo un chamaco O sea Ni siente nada Es un Si se curran Llegaremos 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 Como este espacio Como hijo de puta Güey No Estaba por lo que Debería decir Pero Llegaremos Llegaremos Gente Como tipo Salen Como de que Va estragando A los niños Que corren A cada rato Así como Tú Jorjito Te mejoras En el baño ¿Qué? 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 Lo peor es que Si lo he hecho ¿Has masturbado A Jorjito En el baño? ¿Masturbaron Jorjito Jorjito ¿Y es ilegal Taco? Yo en el baño De la iglesia Quítala Quítala Tus parafilias Tenía un gran pedo Te conté Puig Tenía un gran pedo Ok Pero recuerda Que estamos en vivo Y esto No lo ven tantos personas Pero si se ve Es No Todo es mentira Todo aquí es actuado Ya sabes Es show Es show Es show Aquí yo tengo Un libreto Atrás de mí Que me dice Todo lo que tengo Dice corta Ahí está Ok Es que Es que Lo sacó usted Después Lo tenía que editar Alas Hace un chingo De calor De verdad No Acá está fresco Güey Entonces Están en el clima Ok Eh Terceras Yo siento fresco Oliver era el príncipe De los arcángeles Tienta a los hombres Con la crueldad Y la inclemencia Contra los pobres Y se opone a San Lorenzo El pobre es pobre Porque quiere Lubart Era el príncipe De los ángeles En la época De Micaelis Se creía que Lubart Estaba en el cuerpo De la hermana Madeleine Bavent ¿De quién? No sé Ni puta idea Pero ahí estaba Ahí vivía O sea Quién sabe Sabrá su madre Dónde Pero ahí vivía Este Berier Era el príncipe De los principados Tienta a los hombres Contra los autores Uy ¿Cómo es que llegamos A este punto De nuestras vidas? ¿En cuál? ¿De qué? El hecho de hacer Esta clase de mamadas Bueno O sea Sacamos ese tipo De mamadas Porque es lo que Sabemos hacer O sea Nuestra boca Es entrenada A través de las generaciones Para practicar Mamadas De diferentes formas En esta forma No 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 Te refieres No Me refieres ¿Cómo ¿Cómo decirle una mamada seca? Haciéndolo como Walmart Es que me voy a hacerle Nunca, nunca habla un podcast Donde hablemos en serio, ¿verdad? Como que te chupan al mundo Como que te chupan al mundo Harry Potter Se supone que el tema Era demonios navideños Y terminaste leyendo casi la gran mayoría De los demonios Y no de forma seria No Tienta a los hombres contra el voto de obediencia Y se opone San Bernardo Ponle el cuerno a tu vieja, güey Neta, güey Miren, la vecina está bien buena Yo no le imaginaba más como de que Tira el cuerno Tira el cuerno de la abuela Tira el cuerno de la abuela No, 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 no Allí estás rompiendo dos votos de obediencia al mismo tiempo Dice Taki Dice Yenshiro que si te vas a hacer polémica Tápate la cara Digo, ¿por qué? Vale, vale borrar este podcast Por cierto, el próximo jueves este podcast se suben a YouTube Por cierto, respawn, gracias por patrocinarnos Les juro que nunca se iban a arrepentir de hacer En Facebook es la página de respawn con guión bajo Ahí pueden ir y pueden ir a comprar a una bonita playera Patrocinada por el podcast que nunca debió existir Y por Baphomet En serio Quiero volver Están bien bellas Quiero una ¿Qué cosa? Una playera Estamos conectados Ok Y esta es la clasificación de demonios que encontré Ahora vamos a explicar algunos de los más curiosos que he encontrado Por ejemplo, están los íncubos Vamos a hablar primero de los drudes Y ahí vamos a hablar de los íncubos Pero va Acuérdate que no son lo mismo los íncubos que el gremorio de los demonios O sea, son dos cosas distintas No es lo mismo seres que evitan en el infierno Que los propios mandamases A ver, ¿un gremorio no era un libro? Sí, ¿no? Sí Recuerden niños No es lo mismo La libreta de la escuela donde escribes todo lo que aprendes de ocultismo A El demonio que se coge a tu mamá por la noche Exactamente ¿Qué? Su madre Explica qué es un íncubo Ok Vamos a empezar con los íncubos Un íncubo es un demonio de Lilim Una forma, en forma masculina Lilim es la madre de todos los demonios La primera esposa de Adán Y la primera mujer creada por Dios De hecho, fue crea en el mismo tiempo que Adán ¿Sabes qué hubiera estado? Ajá Que los hombres de verdad De verdad Tuvieran Una costilla menos Y una Y las mujeres Y ahí Dios Se hubiera dado Hubieran O sea, no habría Bueno, si habría Llegar a la existencia de Dios Creo que ya entendí lo que dijo Ajá, o sea, creo que hasta cierto punto Si pasara eso, o sea, como que probaría más la existencia de Dios Neta Te juro que odio tu No, pero también podría Te diría que sí Pero también podría ser la explicación que el ser humano le da Para por qué tendríamos una costilla menos Ajá, porque el hombre ¿Por qué tiene específicamente una costilla menos? No sé si el libro va a ser bueno Pero ahí está ¿Clip de qué? ¿Ahora qué? ¿Clip de qué? No queréis contexto sobre esto ¿Contexto sobre qué? ¡Tengo miedo! Ay, Jari, respira Algo salió mal ¿Cómo decir una mamada seca? Tengo mucho que pensar esta noche Sí, definitivamente Yo tengo que pensar ¿Por qué sigo siendo amiga de vosotros? Es, es, es el clip de ¡Oh! Quiere decir que si preparo costillitas Me conviene más hacerlas de vaca que de toro Sí ¿Ah? Sí, porque en la de toro me roban productos Ajá Pero de puercos saben más No, es cierto Este ¿No? No Ok, este Su equivalente femenino es el sucubo Estos son seres mitológicos y legendarios Que se encuentran con mujeres para realizar actividades sexuales con ellas Las historias de gracias de íncubos y sucubos se han contado durante siglas social En el Génesis 6-4 es un paseo usado para drogar que vivía tantas historias Algunas tradiciones sostienen que la actividad sexual continuada con un íncubo y un sucubo resulta en la deterioración de la salud e incluso la muerte De hecho me encanta que La abstinencia sexual que tenían mucho en esa época por las ideas que tenían Provecaban que tuvieran emanaciones nocturnas, emisiones nocturnas Entonces Las mismas reglas de ellas hacían que los sucubos atacaran Sí, de ahí viene Se supone que las poluciones nocturnas Que era básicamente cuando tienes como una pequeña eyaculación en la noche O flujo en la noche Igual mod maltratado Los quiero por favor no sean polémicos Yenshiro, adiós Adiós Bueno, estábamos hablando de sacerdotes con niños Que no olviden echarle saliva ¡No, ataco, ataco! ¡No, no! Luego si se preguntan por qué Sharian desapareció Declararé que fue culpa de ustedes ¿Por qué? Vino a regla No tienen una idea Hasta nos vino a preguntarle ¿Qué fue con tus amigos, güey? ¿De veras? ¿Amigos? ¿Qué amigos? ¿Dónde quedaron? ¿Cómo, cómo? Carmen Salinas ya se murió ¿Qué? ¿Qué? ¿Carmen Salinas? Bueno, no sé No, está en coma, ¿no? Ah, sí, pero... ¿Y esto cuento de qué viene? Me llegó un mensaje de alguien que dice Carmen Salinas Llegando al cielo No hay chingues El reforma No, estoy completamente seguro Que si Carmen Salinas va a algún lugar No es al cielo Pero bueno, este... No mames, sí, sí, sí Acaba de morir ¡Sí se murió! Ahora está en la pulquería Sí, hace una hora No manches ¿A qué hora va Chabelo? Ah, espera, ¿qué? No, mi hijo No, mi hija Le digo que se acaba a Chabelo ¡Pues Carmen Salinas! Mira, Chari va a decirle a todos Yo ahorita igual voy a decirle a mi casa No sé, pero pues ya quedó otra vacante Para diputada Por lo binominal ¡Ah! Sí No, no, no Ay, güey, que... No, no es la mamá No es la mamá No es la mamá Hacen un... Un tributo Y aparece la escena Donde dice Que vengan los perros Para que me apaguen el Porque se manda quemando Hay una parte donde En Salinas en una escena dice El que se mueva desayuna plomo Y se mueve ella, ¿no? La palabra incubo deriva del latín tardío incubo Una pesadilla inducida por este demonio De incubare Y hacer sobre Una de las meninas más antiguas del incubo Proviene de la lista de reyes de Sumeria Donde el padre del héroe Gilgamesh Se menciona como Lilu Se decía que el Lilu molesta y seduce a las mujeres Mientras duerme Mientras... ¿Es para Gilgamesh? Sí, viene desde la primera edad La historia de los incubos y los incubos Viene desde la primera edad De hecho, Lilith viene desde la primera edad O sea, desde la primera historia Ajá, eso sí lo sabía El padre de Gilgamesh se llama Lilu Lilu es el que molesta a las mujeres Mientras su... ¿Cómo se llama? Su hermana, Lilitu Es una demonina que se aparece a los hombres En sueños eróticos Algo así sí me acordaba Eso sí, sí, más o menos me acuerdo Otros dos demonios que parecen corresponderse son Ardat Lili Que visita a los hombres por la noche Y engendra niños fantasmales de ellos E Irdu Lili Quien es conocido como su equivalente masculino Que visita a las mujeres por la noche para procrear Estos demonios eran originalmente demonios de tormenta Que se consideraron finalmente demonios nocturnos Por una etimología errónea Sí, algo así supe Eh, bueno De tanto tiempo que sí los estuve checando Sí, más o menos me veía ese pedo Ok, continúa Vamos a hablar de los drudes ¿Me suena? Los drudes Son Evidentemente el mandruden Que es una especie de espíritu nocturno Valébola asociada con pesadillas Prevalente especialmente en el sur de Alemania Se decía que los druden Participaran en la cacería salvaje Este La palabra también llega a usarse como término genérico Para bruja Es el origen de la palabra Es un tipo de demonio Que es el origen de la palabra drudida Ajá Mmm Bueno Bueno Vamos a hablar de los principales y ya De ahí Los demonios Cambión Ajá Según la terminología europea Posmedieval La ascendencia híbrida demoníaca Recibe el nombre de Cambión O sea, básicamente es un hombre Mitad demonio Mitad hombre Eh, se considera cuando uno Un incubo y una mujer humana O un azúcubo Y un hombre humano Tenía un hijo juntos Un Cambión sería fácil de detectar Ya que nacería con algún tipo de deformidad También se suele sospechar Que son Eh Suspechar de los gemelos Ya Según la mitología Se puede decir que el Cambión El Cambión del que primero Que se tiene en detalles Es Merlin Ah El Mago Merlin Al parecer dicen que era un Este Un Cambión Interesante La primera etimología de la palabra Se ve En el diccionario infernal Farrancés Cambión Enfas desdemón Delance Et bondi Pesent Que le demos Incubes Peupen Se unir A ex Demones Sucubes Et Queer Nigh De Leur Comerce Desenfants Hideus Quo Nombe Cambión Hijo de Y se va La Chocolata Es la que hable Francés Pero Está a mi Mío Hijo Hijo De Demonios Delance Y Bodín Piensa que los Demonios Incubos Pueden unirse A los Demonios Sucubos Y nacerían De intercambio A los Niños Horribles Llamados Cambiones Y también Aparece En el Maleus Maleficarum Por otra parte Para ejerder a un niño Está en el acto De un cuerpo vivo Pero los diablos No pueden conceder vida En los cuerpos que asumen Porque la vida formalmente Procede solo del alma Y el acto de generación Es el acto de órganos físicos Que tienen vida corporal Por lo tanto Los cuerpos que asumen No pueden engendrar Y portar Aún así Pueden asumirse Que estos diablos Asumen el cuerpo No para engendrar vida Sino para Conservar el semen humano Y pasarle otro cuerpo O sea Básicamente ¿Para qué? Repito Ahora sí Pueden asumirse Que estos diablos Asumen el cuerpo No para engendrar vida Sino para conservar El semen humano Y pasarle otro cuerpo Es como El juego de la carta Pero Es como Básicamente Son las abejas Pero de los humanos Ajá Buena feo Si lo dices así O sea Así se embarazó En el banco De semen express Rappi Rappi Son marina Son marina Son marina Y con trina Y en los son marina Y en los son marina Y en los son marina Y vamos a hablar Finalmente De los santos patronos Son judas Tadeo Que estos saben Que son los principales Vamos a hablar De Satanás Belzebú No es Satanás ¿Él? No, no, no Satanás 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 El demonio ¿Satanás Y Belzebú Y el demonio ¿No son el mismo? No No No, no son No, no, no Mi abuelita Le va a explotar El cerebro Cuando le dije eso No, ataco Ya quiero decirse Abuelita Tú no sabes nada Del universo Cinematográfico Cristiano Raba Eso te pasa Nada más Por verte Eso te pasa Nada más Por leerte los libros Tienes que leerte Los libros Ver las series Ver los espinos Por favor No vean los espinos Todavía vamos a serie La serie Lucifer Está muy chida No lo veas No lo veas Güey La serie Lucifer Está chida Y está chida La serie No lo veas ¿Por qué no? No por el hecho De que Porque luego La vas a castrar ¿A quién? ¿A mí? No A Lucifer Le va a andar Me va a estar Chingando A la serie Como que está muy buena Y Y como que no quiero Que lo joda Está bien Está bien Está bien Para nosotros No hay nada santo Ok Antes de esto Os voy a hablar De uno que me dio Mucha risa Ok Que es otro demonio Principal Que es el demonio Del De los siete Empergados capitales Específicamente Del Ay ¿Cómo se llama? De la avaricia Mamón Mamón Ah Mamón Pinche Güey Yo no sabía Que aquí viene La palabra mamón Güey Güey Que pinche Mamón Yo lo descubrí por cura Desmadre Que pinche Vato mamón Y resulta que es porque Se le muere la avaricia Güey Tiene sentido Güey Nunca habías entendido El nacimiento De las groserías No o sea Sé que pendejo Tiene de pelo público Tiene de las groserías La verdad O sea Sé que pendejo Viene de pelo público Y que Joto Es porque estaban Eran los reclusos Que estaban en Lecumberri En el En el Anden J En el Anden J Sí Esos dos me sé Y sé que pendejo Es pelo público Pero de ahí afuera O sea Son las únicas dos Que me sé Eres un pelo público Sí Luego hay que hacer Un podcast Del nacimiento De las groserías Estaría bien Estaría bien El siguiente El siguiente Después del navideño Este También conocido Como Mamonas O Am Eso Mamonas Es el podcast De año nuevo ¿Sabes? Eso Mamonas La de Navidad La de Navidad Es una cosa Saladeño Nuevo Es uno De los demonios Nuestro conocido En penas capitales Como ya mencioné Es el demonio La avaricia Fue derrotado Fue derrotado Por San Miguel Y el resto De los infieles Y el resto De fieles A Dios Y cayó Del cielo Junto a Satan El resto De sus seguidores Transformados En demonios De la riqueza De la riqueza Y la injusticia Mamón Es el arquetipo De la avaricia Y la codicia Y el materialismo Es el demonio Que sorríe Entre los abusos Del capitalismo salvaje El incremento De la brecha Entre ricos Y pobres La servidión Del hambre Del alma humana A la sed Desmedida Por adquirir dinero Ya se apodiste En las aguas Del hedonismo Desmesurado O para rendir culto Al vacío Trabajando para fantasmas Como el estatus O el poder económico Mencionado por Jesucristo En el sermón De la montaña Mamón es un demonio Que no comparte Sus espacios Con los deseos Que Dios inspira En el hombre Pues como dijo el maestro No puedes servir A Dios Y a mamón O sea O sirves a Dios O al mamón O al mamón O al mamón Mamón es capitalista Entonces Eso quiere decir Que Dios es comunista Ajá Dios existe Espera ¿Dios es ruso? ¿Podemos decir Que Dios es bien Putin? No, güey Dios es bien Dios, agradezco Que en este podcast Yo esté hablando menos En serio De hecho es la primera vez Que sigas Aquí está muy callado Agradezco que sea El podcast Donde menos estoy hablando Bueno, es que la semana pasada La semana pasada Tocó Traumar a Taco Esta semana Te tocó Traumar a ti Ay, desgraciado ¿Y crees que es lo bonito? Sí Ay Ay Estoy traumada No, dame a Vegas ¿Qué? 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 Ah, no, pero en el podcast pasado Se ya no estuvo En el podcast No estuve No, el podcast pasado Me tocó para traumarme a mí Ese Sí, de hecho Ok Aleluya No os hagáis tesoros en la tierra Donde la polilla y el orín corrompen ¿El orín? Sí O sea, dice Donde O sea No os hagáis tesoros en la tierra Donde la polilla y el orín corrompen ¿No es orín? No, dice orín Específicamente orín O sea, donde mían Miados Miados No pongas tu cofre del tesoro al lado Donde están todos los borrachitos Te lo van a miar, güey Exactamente, güey O sea, el oro está muy chido, güey Pero no sirve mucho si te huela miado, güey Sí, no te lo van a quedar recibiendo ¿Por qué no puedo madrearlos como Dios manda? No vas a poder comprar tus chetos Tus chetos te los van a dar miados, güey Y donde ladronas minan y hurtan Más Más Aseos, tesoros en el cielo Donde ni polilla ni orín corrompe Donde ladrones no minan ni hurtan Porque donde estuviesen Lo mismo, pero al revés Donde estuviesen ¿Ves? Es que en el cielo te pueden hacer los tesoros que tú quieras, güey Porque todos los tesoros son de todos Comunismo Es A la madre Claro Bueno, técnicamente sí es una visión comunista Pero no como tal Pero no como tal Porque donde estuviera nuestro tesoro Allí estará vuestro corazón En la madre Rusia Ninguno puede servir a dos señores Porque a vos será al uno y amar al otro Por eso Porque si no, guerra fría, mijo De hecho, lo chistoso es No puedes No puedes No puedes No puedes servir al tercer Reich germánico Y al Stalingrado Es No se llevan, mijo No se llevan A menos de que sea esa gente doble Tratado de Prusia Tratado de Prusia Mandando información Bendito Bendito Mientras Estoy dibujando Estoy dibujando Estoy dibujando Carajo Terminé A no aguantar 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 Ninguno puede servir a dos señores Ninguno puede servir a dos señores Porque aborrecerá al uno Y amará al otro O se llegará al uno Y menospreciará al otro No puedes servir a Dios Y a mamón No puedo servir a dos A dos Ajá Eso de quieres Recuerden chicos La bigamia es el camino Hacia Dios O eres comunista O eres capitalista Ajá Yo no sé que estoy Dando con mi vida ahorita No te preocupes Tú solo se te quito Hazme caso En este momento No pienses como ninguno de ellos Igualmente Solo te quiero abrazar Chari Sí Ahorita no los peles En este momento Créeme Hazme caso Hazme caso Literalmente En este momento No te conviene estar Ni a favor De ninguno de ellos Te lo juro Auschwitz es un tipo de galleta No te voy a decir No te voy a decir La verdad Jaquito Te lo digo de una buena vez No hagas caso No hagas caso No hagas caso Absolutamente De lo que vayas a decir En este momento Espérate, espérate, espérate ¿Estás bien? ¿Te acuestas bien? ¿Quieres tomar tu descanso? Ok, está bien, está bien, está bien Ok, paramos, paramos, paramos Tantito Respira, respira Es que me dio ¿Amster o hambre? Ansiedad Ah, ya, ya Ya O sea, hambre y ansiedad ¿Ya estás bien? Ya, gracias Ok, vamos Hey cabrones, ¿por qué no se portan bien hijos de la chingada? Hijos de su pinche urrienta madre Váyanse con mamón a la esquina Ok, nos vamos a la Unión Soviética No, 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 no Ahora me voy por mis dólares No mamá, en este podcast Los van a cerrar O sea, de verdad De verdad, con todo lo que hemos dicho Nos se han tardado de cerrarnos el podcast Prepárense para el podcast navireño en febrero Dios bendito Ok, ya, 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 ya casi terminó Ya, ya casi terminó Me faltan tres cositas nada más Ok Bueno, estaban diciendo que la diferencia O sea, si Belzebú, Satán y Lucifer en el mismo No ¿No? Para empezar, Belzebú es el señor de las moscas También es el señor de la vivienda celestial Esto lo siente el príncipe del infierno Y él representa el pecado capital de la gula Su nombre Es el señor de las moscas Es el señor de la vivienda celestial Y el señor que me cobra la renta Maldito señor Pedro Su nombre deriva de Va Al Cebú Un término expectivo que los hebreos Empraron para burlarse del hecho De que los templos donde eran ahorraros Eran respetos de moscas Y se alimentaron de la carne De los sacrificios que no era recogida Y se dejaba pudir dentro del templo Básicamente el nombre Belzebú Viene de una burla De una religión De los judíos De los cananeos No, no era de los hebreos Era de los cananeos Había un dios En una ciudad específica Pero Ellos agarraron la idea de que Toda O sea, como que en todo Canaan Se adoraba a Baal Pero en realidad solamente Era en una zona en específica Tenían repartidos varios dioses Del mismo panteón Por así decirlo Judíos Por lo menos O sea, tenían como todo Un panteón Pero Les caían mal los demás dioses Ah, ya, ya Déjenme responder un mensaje Que van a madrear Quick No, están viendo el podcast Esas paredes ¿Es sobre el podcast? No Estaban viendo el podcast El señor Twitch El señor Twitch Señor Twitch, por favor No nos cancele Creo que las personas A las que les damos propaganda Van a dejar de querer Darnos Esa oportunidad Pueden comprar Esta playera Esta playera De Mood Belzebú O Mood Lucifer Andy, como un corazoncito Morado Ah Lévate este Belzebú De mi vista Y pues Se empieza a controlar Bueno, hablando de querubines Y Dios Este Es bueno Vamos a sacar la Biblia En este momento Sí, o sea Básicamente Belzebú Belzebú Nació como una Bueno, nació como una burla Básicamente A A A otro templo O sea, porque era como De que, güey O sea, ¿por qué dejas Estos pinches sufrendas, güey? Estás mamón, güey Te estás pudriendo, güey O sea Este dios no va a ser el señor de las moscas, güey Porque todo lo que le dejas se pudre Pinche puto O sea Los Dios bendito Los vuelvan por pobres Sí, sí El Diccionario Infernal Lo describe como una mosca demoníaca También conocida como el señor de las moscas Eh El antaño fue un poderoso Que rubina aliado a Lucifer De Lucifer que le siguió Como su principal lugar teniente En la rebelión de Los Ángeles Cuando fue expulsado Con sus aliados Se convirtió en uno de los grandes demonios Se le confundo Se le confundo a menudo Con el demonio Baal En el En el UCC Vendría siendo el Civil War Del cielo, güey Baal Baal es un güey Que parece Este Una especie de Dobby Con una rana al lado Y un gato al lado, güey ¿Qué? Déjame te muestro Sí, sí lo he visto Baal La madre Tengo miedo Te digo algo ¿Por qué? Porque yo sí he visto Todas esas jaladas O sea Lo peor es que Si tú crees que los demonios Dan cosa, güey O se ven raros, güey Los Ángeles están todavía peor O sea Si hacemos uno de Angelología, güey Creo que queda peor Que el de Es demonología De hecho hay unos Que están un poquito Tétricos Creo que Que no hay Ni a dónde irle Puig Pero Pero vale O sea ¿Tú qué preferes? Que habrá O sea Que estuvieras Con angelología O demonología O sea Si tuvieras que elegir Entre los dos Tendrías Tendrías que checar ¿Una mosca demoníaca O un vato De cuatro cabezas Con un chingo de ojos Por todo el cuerpo Y cuatro alas El vato de cuatro cabezas Güey Este está bien rico Es que Es que la pregunta Es de forma seria O de forma graciosa Esa es la pregunta ¿Dónde serían Las cuatro cabezas? Ok Taco Te tienes que acostar Con esta madre ¿En qué posición Te lo coges? No mames A ver Espérame De perrito Güey Pero es un gato Güey Tiene un gato Güey Güey Yo le daría La cara de la rana Cuando escucho eso Güey Después de esto Ya no van a querer Danos propaganda De eso estoy segura Yo le daría por culo Güey Porque podría estar De frente a cariciar El gatito Güey La cara La cara de ¿Cómo sabes Que no se le está Metiendo al gatito? O sea Estoy metiendo Los tres técnicamente Güey Comparten un culo La cara De ese amigo ¿Han oído el chiste De el infierno En vida? Me imagino Me imagino La cara del vato Está así Toda triste Porque llevan 20 años Picándome el culo Güey No mames No me puedo rascar Güey Mi vida Mi vida es un puto infierno Tengo al lado Un pendejo Que le van a Mea Mea Y una puta Y todavía está Vinculado Déjenme decirles Que estoy planificando Severamente Ver mis opciones De ampliar Mis estatutos sociales Al paso En el que vamos ¿Cómo decías Que se llamaba Este Val Él es Belzebub Entonces No Lo confunden mucho Con Belzebub Ok Este es Val Ajá Belzebub Es una mosca O sea Belzebub Es una mosca Val Tiene que Desparasitarse Y ponerse las vacunas Porque Tiene un gato ahí Le tiene que dar Para Para las pulgas Pero O sea Yo creo que este Güey no tiene pito Güey Porque se nota Leguas Que tiene un sapo Güey Es niña No lo sabía Lámeme Lámeme el sapo Sí Güey Sí Sí Es cierto El sapo Tiene un pussy Güey Está pensando Severamente Colocar nuestra clase De amistades Literalmente Me imagino A tu mamá Le doy En el podcast Güey Ay güey Por eso Está tan callada Cuando me dijeron En el infierno Cuando me dijeron Que existe El infierno En vida Tienen razón Es que tus padres Vean el podcast Sí No Hace rato Mi papá Me cachó Me cachó Me cachó Dándome besos Con alguien En el parque El comentario Random De la semana Güey Hace cuenta Que estábamos Así Todos O sea Derramando miel Y de repente Sentí una mirada Y cuando Veo a mi papá Así Y yo Es que yo no puedo decir Nada O sea Mis papás Vieron el de Parafilias Así que ¿Qué te digo? ¿En serio? Sí No lo vieron Completamente El papá Muy bonito Mija Muy bonito Este Y taco Si vieras lo que hacemos En el cuarto ¡Vete! 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 Fue así Como me traumó Más Este hombre Se compara Val Con amigos Se decía Que Val Es el asistente Personal De Satanás Fue un ángel Antaño Probablemente Un querubín Compañero de Lucifer Que le siguió Con su cuida Para ser intentado Conquistar el cielo Convirtiéndose Así en un demonio Le dice Ponte en mi regazo Voy a acariciar El gato Para parecer Más villano Déjame Te acaricié El puto Lo está Lo masturba O lo acaricié ¡No! ¡Taco! Si lo quiere levantarlo Agarra el pellejito Atrás del gato Ay Ahorita vamos a Vamos a ver A mi favorito Este es mi demonio favorito O demonia ¿Quién? ¿Lilith? No Va a fumar Ah ya Misbafi Misbafi A huevo Es canon De nuestra historia Misbafi ¿Quieren ver Mi herida? Eh ¿Qué quieres? ¿Qué? Está muy fea A ver No creo que Estés más fea Que mal Su puta madre Tienes a Latinoamérica Ahí ¿Qué pasó? Yo ahí veo Canadá Ok Vamos a hablar De Bafomet Sudamérica Y todo entero Eh Bafomet Eh Era un antiguo Deidad Misbafi Eh Supuestamente Orada por el orden De caballeros templarios Aunque muchos caballeros De la orden Cuando fueron sometidos A la tortura Reconocen que A esa entidad Aún existen dudas Si esto era verdad o no Ah Se decía que en la época De los templarios Ellos adoraban A Bafomet Eh Bafomet Bafometo Bafometo Eh A partir de 1854 Con la aparición del dogma Y ritual de la alta magia Una obra cerebro-ocultista Del francés Elias Levi La figura de Bafomet Ha sido una gran medida En gran medida Tergiversada Aparece la imagen De la cabra satánica Dibujada por Elifas Levi Que contiene elementos Binarios Representados La suma total De un diverso Es decir Hombre-mujer Bueno y malo Desde entonces Su vinculación Con el macho cabrío De los aquelarres Como dice también Satanás Otros demonios menores Así inevitable Este La imagen fue creada 100% Eh De hecho Bafometo Viene de Es la diosa De la fertilidad Eh ¿De qué? Es la diosa De la vascua Pero no me acuerdo Exactamente como se llama ¿Me escucho? Ah Ah A Estar A Estar A Estar A Estar Estar Que es una deidad Babilónica En forma estrella Estar Estar Ese es la Cosa más Este la Para hacer burla Igual O sea Yo creo Estar Ajá La Babilónica Creo que es Estar Bueno es que la pronuncia Es como Estar Que es este La versión que ya dan Ahorita Para la Pascua O sea Realmente Este apareció En un texto En una carta de cruzado De Alcén De Rimemont Secuente Die aurora Aparente Aldis Vosibus Bafomet Invocat Invocaberum Eh No Este ¿Qué pasó? Eh Calla Ok 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 O sea Yo tengo Problemas De jucar La última palabra No pasa nada Eh No Calla Ok No la termino ¿Lo digo en español? No Ok Ok Ahí mueren Bueno pero pero Lo que si puedes hacer Es mostrar el video De la cabra Caminando En el establo Con las gallinas Mijo Oh el video De la cabra Meciéndose en el columpio Están bien vergas Güey me encanta Las cabras Son bien pinche raras Güey ¿Verdad? ¿Alguna no Gochumulera? Ah Sí Yo sí Ok Es un monstruo Es un monstruo Entonces me ahorro Lo que quería hacer Al final Porque traía Una Un texto Para invocar Así que ya Me lo ahorro Es Chic Porque Bato Nada más No le digas No 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 Ya ya Y muere Y muere No lo va a ser No lo va a ser No lo va a ser El Torno 12.050 Un poema que lamentaba La derrota De la última cruzada Por Austor De Aorlar Se refiere a Bafomer De Bafomer También Su tatara Para nieto Es famoso Para hacer un split Entre dos camiones Que van en Mojín Sí Es Cau Van Dam Es Es que se llama Es como se puede Que se ve Se puede cruzando Hasta que fuera Jean-Claude Van Dam Comentarios Por dos No puedo decir nada Porque Shari Me prohibió invocar Demonio Es Satán Es una figura Es una figura Que aparece en los textos Religiones abrahámicas Que trae el mal Y la tentación Siendo conocido Como embaucador Que lleva a la humanidad El peor camino Algunos grupos Religiones enseñan Que originalmente Era un ángel Que perdió a favor de Dios Seduciendo a la humanidad Con el pecado Quien tuvo el poder En el mundo Que dio Bueno Pecado Conocer La diferencia Entre bien y el mal Pero bueno En la Biblia En la consideración Que en aquella época Se decían que los seres humanos No estaban No iban a hacerse responsables Absolutamente De saber la verdad Y dicho y hecho Técnicamente Nosotros como seres humanos Nosotros no sabemos Ni callar Ni escoger El libro El verdrío Literalmente Se dio Se dio Como resultado De nuestra Nefasta forma De ser Al no Al no Definitivamente De fans De fasta Porque también Es que recuerda Que O sea Tú sabes Que yo también Me baso mucho En la misma O sea También viene De más atrás Recuerda Que la historia Ya platicamos La historia De Prometeo Y la historia De La historia De esta De La caja de Pandora Como realmente Al fin y al cabo Puede que sí Pero puede que no O sea También puede ser De que el hecho De saber la diferencia Entre el bien y el mal Era lo que nos acercaba A ellos Ser más cercanos A los dioses Y Dios En lo mismo En un punto celoso Podría ser lo mismo Que no quería Que eso se alcanzara Desde un punto de vista Por lo mismo Si lo vemos Desde la historia Desde la perspectiva griega De la misma historia Que la historia De Prometeo Que la historia De la creación Del ser humano Y el fuego Para la evolución Realmente Lo que no nos dejaba avanzar O lo que evitaba Que avanzara Era el hecho De los celos De los dioses O la forma De los dioses De quererlos ver Siempre como inferiores Ahora Tomando en cuenta También el mito ¿Cómo se llama? Judeo cristiano De la creación Lo del árbol Del conocimiento De lo bueno Y lo malo No sé cómo En otras denominaciones Cristianas También era lo mismo Cuando Satanás Tienta a Danieva Lo que le decía Es que iban a llegar A ser como Dios Conociendo lo bueno Y lo malo Básicamente Antes de eso Tenían la inocencia De huercos Ahora También podríamos Ponernos un poquito Tal vez sería una manera De querer explicar La conciencia humana Cuando llegó A ese punto En el que se dieron cuenta De Como Conciencia De su propia existencia Y que podían hacer cosas Que podían estar bien O mal Pero también Es que Esa idea De lo que está bien Y lo que está mal Simplemente es una interpretación De lo que es De Lo que nosotros Le damos El bien y el mal Es subjetivo Porque lo que puede Que esté mal Para alguien Esté bien Para alguien más Todos basados En juicios de valor Este Ok Algunos grupos religiosos Señan que originalmente Era un ángel Que perdió a favor de Dios En la Biblia Hebrea Y el Nuevo Testamento Satán es principalmente El acusador Y el adversario Siendo una entidad Decididamente malévola También llamado El diablo Que posee Cualidades demoníacas Ok bueno Perdón Perdón que me vuelvan a meter Pero Tenemos que tomar en cuenta Que Satán como personaje No aparece realmente Hasta el libro de Hob Si No es mencionado Directamente en el Génesis Porque en Génesis No es que se menciona Como un Satán Como 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 En Hob O en Ajá En los libros Se maneja como un Satán De hecho Satán como dice acá Es una persona Es un adverbio Era una Es un enemigo No es una persona Es un enemigo Es el enemigo Es la persona Que está en contra De el que te acusa El que El que se enfrenta a ti Ese era un Satán De hecho incluso Podría ser un título Porque hasta Si recuerdas Fue Dios Es el que O sea El que estaba Retando A que se tentara Hob Para Demostrar que Le era leal Entonces Satán lo que hizo Fue hacer eso Actuar como un enemigo Pues es Ajá Pues es como lo mismo Ajá Pero es como lo mismo O sea Por ejemplo El hecho de que Muy pocos saben De que Cristo no es un apellido Incluso 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 Creo que sea Realmente tan fiel Porque Satán no hubiera podido Haberle hecho nada A Hob Sin el permiso de Dios Si Y fue explícito De que le permitió Hacerle lo que fuera Siempre y cuando No lo matara Exactamente A ver El satanismo teísta Satán se ha considerado Una fuerza positiva Y Didad Que es adorada O reverenciada El satanismo La vellano Se considera que Satán posee Características virtuosas De hecho El satanismo La vellano Está bien chido O sea Es básicamente La crítica La religión completa De hecho Acá es la historia Del libro de Hob Era un hombre Perfecto Y recto Y temeroso De Dios Y apartado Del mal Por lo tanto Era reclutado Por Dios Cuando el sangre Se presentaba Ante Dios También lo hizo Satán Dios informó A Satán Sobre el carácter Intachable Y moralmente Honesto De Hob Entre Hob 1, 9, 10 Y 2, 4, 5 Satán señala Que Dios le ha dado A Hob Todo lo que Un hombre Podría creer Lo que es normal Que Hob Le sea leal a Dios Satán sugiere Que la fe de Hob Se derrumbaría Si se le quita Todo lo que Se le ha dado Incluso Solo Por lo tanto Dios da a Satán Para probar a Hob Y al final Hop Permanece a fiel Horrado Y se implica Que Satán Se avergonza De su derrota Pero es que Es como de que Digo Pues te quito Las piernas Sigo creyendo En Dios Y te quito Los brazos Te quito En Dios Te quito La vista Sigo creyendo En Dios Entonces Le digo Pues perdí Y el otro Voy Eran como Los dioses Griegos Hacían apuestas Con personas Si De hecho Si Hay muchas cosas En la Biblia Va de esa apuesta Bueno No todo Hob La primera mitad De Hob Creo que va de esa apuesta Y el resto va de Hob Preguntándose Por qué mierda Me pasó todo esto De hecho No 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 Hob Si Por qué mierda Me pasó todo esto Mientras todavía Estaba convalesciente No es hasta el mero final Donde Termina Perdiendo la apuesta A Satanás Y Cómo se llama Y Se le regresa Todo lo que tuvo Y el doble Entonces Ok Terminamos los últimos dos Que es Lucifer Y el Y Diablo Como termino El Diablo es una baby Lucifer Luzbel o Serafín del Talento Eso no lo había escuchado Eso yo sí Es el nombre referido al Diablo Como tal Lucifer Es una interpretación De la palabra hebrea En la búlgata latina El Diablo Es el vato Es el vato Que se mete a los antros Y que de repente Te das cuenta Que tiene patas de gallo Una pata de gallo Y una pata de cabra No 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 Es como de ¿Qué? Digo No mames Este güey baila bien vergas Lucifer Chingada madre Me tengo que El Diablo En la biblioteca Güey El Diablo Se le ha de pasar De puta madre En un bar de dragas Güey De hecho Yo creo que el vato El Diablo Nada más Se le quiere pasar chido Pero el pedo Es que como Tiene patas Que no son de humano Luego la gente Lo discrimina Se asusta Y dice Ah ya está maldito Ese lugar Ya está maldito Güey Es que también No mames O sea Está chido Güey O sea Que el güey Le gusta bailar Pero no mames Que se ha hecho Un poquito de perfume Güey No mames Eso de la verdad Sufre Si está culero Güey Tómame sin comentarios Nos van a jalar Las patas Este ¿Cómo te explico Que sí? Sí Ok Yo no voy a dormir Voy a mandar mensaje A ver ¿A quiénes le jalaron Las patas a noche? Luego me invito Hola En mi caso En mi caso Te toca puteada En mi caso No hay tanto pedo Mira voy a dormir Voy a dormir sin pantalones A ver si apura Que solamente me sale un suco Si te jala la Si te es imbécil Me toco un hilo Y estoy ¡Mi culo! Nada, es el cubano La historia del alba Y la planeta Venus Como adjetivo portador de luz En la civilización grecorromana La historia del alba Se personifica como el dios pagano Eósforo Se supone que En la historia hebrea Translada como Helei O Helei Aparece una vez La palabra En la biblia hebrea Y significa brillante Portador de luz La subtuajita Muestra en griego Como Eósforos Un hombre Literalmente portador del alba Para la estrella del alba Según Exegesis judía Y cristiana La madre Mi lengua se me está trabando Bien feo En el libro de Isaías Capítulo 14 El rey de Babilonia Ah, vete a la verga Con esas pichas palabras Nabucodonosor Nabucodonosor Sí, Nabucodonosor 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 Gracias Eso sí Repítelo y corta Donde vas a decirlo Nabucodonosor No, 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 no Di lo que estabas leyendo Y cuando Cuando vayas a decir eso En el libro de Isaías Capítulo 14 El rey de Babilonia Nabucodonosor Ons De dos Conquistor de Jerusalén Es condensado En una visión profética Del profeta Isaías Y es llamado La estrella del alba Nabucodonosor Jelel Ben Shahar Puede referirse A la estrella del alba Y también Fue la nave En la que Transportaban Los Vatos de Matrix La tradición cristiana Posterior Llegó a usar la palabra latina La estrella del alba Lucifer Como el nombre propio Lucifer Del diablo Antes de su caída Como resultado Lucifer se ha convertido En un mote Para satán Y diablo En la iglesia En la literatura popular Este Como el infierno De Dante Alighieri Lucifer De Joss Van Bondel Y para eso Perdido De John Milton Sin embargo Duerme Sin embargo La palabra latina No se usa exclusivamente De esta manera Aplicado también A otros Incluso a Jesús La estrella del alba Y la estrella del amanecer También se conoce Como Jesús De hecho Era como que La historia que dijimos Que sería muy chingón Una historia Que se saquen Como de que Estás pasando esa parte Y de repente Llega Llega Este Llega Estas gestos Le digo Este Pero padre Este Porque es que no es hijo único Te presento a Tu hermano Y sale Y sale Y sale De Joss Aparen llamas Y sale el diablo Y como de que Hola hermanito Me extrañaste En navidad El tema que podríamos hablar ¿Por qué draguean al niño Jesús? ¿Quién pollo draguea al niño Jesús? Es como el estilo de lo dragueamos Le ponen vestidote Tiene pestañas Lo ponen en una cuna y un altar lleno de luces Hija mía Déjame decirte Que eso se llama vestir al niño Jesús Y no toquemos a ese tema No No lo toquemos No es draguear al niño Jesús Este Es como el estilo de lo dragueamos Es una diva Ok Ok Acabamos con esto Porque Shari probablemente nos va a matar Apenas cortemos Cortemos de aire De hecho Nos falta la regañada Que nos esperan Sí Ahorita nos rey Nos esperan Ahorita 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 En voz Ok Y finalmente Acabamos con el día ¿Cómo se llama La adolescente Con Jesucristo Y con Satán Te puedo apostar Que si lo busco en Wattpad La encuentro Te puedo apostar Que si lo busco en Wattpad Yo quería Escribir algo O sea No lo voy a buscar ahorita Pero estoy Estoy completamente seguro Existe un Jesús por Hitler A ver Existe un Jesús por Hitler No me sorprendería Que haya un Jesús por Lucifer No me sorprendería Nada Y tengando su muerte Ok Terminamos con esto Para que Shari Nos putee Con gusto Esto Para que Shari Nos putee Un diablo Es la persimplicación Y el arquetipo del mal En varias tradiciones Básicamente Básicamente nada más Como que la representación máxima Para decir Esto es lo más malvado Es un diablo El mal es tomado por el diablo Un ángel caído Que es principal oponente de Dios Diablos es todo O sea Básicamente son todos Los que bajaron Son básicamente Casi todos los tipos de ángeles Que hay de otra forma De llamar a los demonios En la cosmología Totalmente dualista Del zoroastrismo Y maniqueísmo Y albanense Y en el catarismo Parcialmente dualista El diablo es el principio del mal Cuateno Cuatáneo Con e independiente de Dios Por el principio y el bien En algunas tradiciones La divinidad Las divinidades Pueden convertirse en demonios Los dioses teutónicos Demonizaron a los gigantes Los cristianos consideraron A las deidades griegas Y romanas diablos Y los musulmanes Consideraron a los ching Preislámicos Deidades tutelares Como súbditos Bajo el islam El juicio de Dios Y aquellos que no se someten Ante la ley de Dios Son demonios Básicamente todo lo que no se somete Ante la ley de Dios Son demonios Así que técnicamente El podcast Está lleno de demonios De distintas maneras Me faltan cuernitos Hablay de piña colada Bueno y con esto Acabamos todo El tema de demonología Shari No me mates Te juro que yo no escogí el tema Mira yo siempre he dicho Hablar de demonología Ya es hablar De un modo Entre chusco Y serio a la vez Porque Como te lo digo Nos quieres putear en vivo O nos quieres putear en privado Privado Ok va Este Cual fue lo que más les gustó ahorita De los De los que sacamos Cual así como que La parte que se queda La explicación de 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 Cómo se están organizados Eso está muy cool Eso está muy interesante A mí A mí debo decir que O sea Bueno es que ya conocida Pero es más que nada por folklore Me gusta mucho La imagen de Baphomet O sea Pero es porque también La conozco más fuera de folklore Y la he visto más por fuera De folklore en general Baal igual está muy chido O sea Baal El diseño de Baal está muy bien Y Asmodeus igual Ah no Asmodeus es Es impresionante Yo estoy con Con el demonio Letrina Entre el demonio Letrina Va a formar Baal Baal porque tiene un gatito Y Miss Buffy Wey Porque es Miss Buffy Ay Miss Buffy Taquito ¿Quieres comentar Si alguno te gustó? Me gustó el Krampus Enojado Haciendo popo Ah bajo Ok chicos Bueno Si tienen un conocimiento Más Más amplio De demonología ¿Cuál consideran Ustedes Que es el demonio Que sienten De alguna manera Que se sienten Más identificados? Es que no No lo mencioné No lo mencioné Pero hay uno Que es el Con varios O sea Si yo por ejemplo Te puedo decir De que cuanto a Mitología Con el que más me Con el que más me Más me identifico O sea Obviamente sería Con Orfeo O sea Orfeo de Lira Pero por ejemplo Si me voy a Pero en demonios En demonios Me iría con Murmur Un chocolatero Déjame te muestro Y creo que En el momento Que lo vean Creo que en el momento Que lo vean Se van a entender Por qué digo Por qué Murmur Porque es básicamente Yo de demonio Este es Murmur Déjenme Te lo muestro Yo no tengo Con cuál Con Hello Kitty Con Hello Kitty Y luego te preguntas Que por qué Somos mala influencia O sea Yo nunca he dicho Que somos mala influencia De hecho Nunca hemos dicho Que somos buena influencia Es la cosa Esto nunca tocamos Este es Murmur Este es Murmur A ver A ver A mí Shari No me va a regañar Casi no hablé Sí La única Que se salva De este pedo Es la chocolatera ¿Qué? A mí también Me tengo Regañada Sí Tú No ¿Tú Choco Con quién? Mira Va a sonar Muy pretencioso Pero a mí Siempre Siempre Tengo dos Y Mis dos O sea Los que más me fascinan Vienen siendo siempre Lilith y Satán Porque básicamente Fueron Son la misma historia Pero Pero cómo se llama En contextos distintos Distintos Básicamente Shari Básicamente Era Sí que y Hércules ¿Ah? Sí que y Hércules Básicamente Son Seres que fueron Degradados Por Cuestionar Su motivo De existencia Y oponerse A su creador Fueron O sea Por oponerse A Dios Solamente por Cuestionar el motivo Por el cual existían O las reglas En las cuales Se basaban Para existir Entonces Mis demonios Favoritos O sea Dejando a un lado Que he visto Caricaturas De demonios Libros de demonios Y un putero De cosas de demonios Creo que Mis Este Mis demonios Favoritos Con los que yo 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 Puedo decir Que me identifico Es con Stolas Y con Lilith ¿Te queda Lilith? Siento que te queda Bien Lilith Siento que te queda Bien Lilith Estolas Estolas es demonio real O sea Fuera de la Oh no no Es que si sabes Quien es Estolas O sea Dejando a un lado Los de Hasbin Hotel Y todo esa pedo No O sea Según yo Estolas O sea Aparte O sea No No se buscaba Porque Estolas Son las Las que te pueden sacar Las degradación Pero la verdad O sea Ya hablando más O sea Ya hablando de este No tengo ni puta idea Ahí si no tengo ni puta idea Déjamelo busco Estolas es el dúo wey Oh ya si wey Wey están bien vergas A la verga A ver Ok ok Déjamelo muestro Pero ya viste Lo que te enseñan Que te da Stolas Stolas es la persona Que te enseña La adivinación En parte A las estrellas Y al mismo tiempo El criado Y el cuidado Y el cuidado De las plantas A diferentes Pócimas Estas están las Ah Está bonito Está bien cool wey Está muy bonito Está bien bonito wey Me recuerda al búho De Winnie Pooh Técnicamente De él Está basado El búho De Deje La voz Buena fábula Pero ahora imagínense Que literalmente Él es el que te enseña Sobre hierbaje Y Y como leer A los astros Así que si Con él me identifico Lo puedo ver todo En 360 grados Ay hijo de chumel Está bien bonito Wey Sí Yo sé que es bonito Yo sé que lo viste Más por lo bonito Que por Por lo que te brinda Sí Ya sabes que soy Una persona simple Tengo derecho A matarlos Tengo derecho Tengo aún el derecho De matar Me crey que Básicamente es un búho real Pero con una corona Porque si les ves las patas A los búhos Más o menos Se ven así Un poquito más cortos Da más miedo El búho Hay como se llaman Uno que es Un búho enorme Lely ¿Cuál? Hay uno que es Un búho enorme Pero no me acuerdo No ¿El búho del El búho cósmico? No 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 Aparte No Bueno Ahora sí podemos decir Que este podcast Probablemente nunca existirá Así porque probablemente Nos lo borren Así que Muchas gracias Por acompañarnos Muchas gracias a todos Por estar aquí Gracias Panda Nos agradecemos muchísimo Un corazón Un corazoncito Que si alguien nos va a matar Vamos a hacer una raid Antes de Antes de irnos Este La próxima La próxima Que nos veamos Si no es esto Va a ser la siguiente Vamos a ver el podcast De especial de navidad Así que chicos Nos queda un chingo Nos vemos Bye 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 Hasta luego Pero depende del país Finalizar el stream La ciudad